Bienvenidos a la pequeña pero elegante Versalles. La línea de RER C te deja en la estación Chateau Rivgouche, que como puedes ver está muy cerquita del palacio. Entre 30 y 40 minutos tarda el tren que sale desde la estación Montparnis o de la estación Usterlitz de París. El precio del viaje es de 7 euros con 10 centavos, pero también puedes usar las tarjetas París Visite, Zona 1 a 5 o la tarjeta Navigo. Ten en cuenta que son muchos los horarios que sale el tren por hora hacia Versalles. Imaginate que son más de 7 millones de personas al año las que visitan el lugar. Las entradas al palacio varían dependiendo del tipo de ticket que compres. El precio comienza en los 18 euros por persona e incluye la entrada al palacio con sus jardines y la audioguía, que está en muchos idiomas e incluye obviamente el castellano. Los menores de 18 años entran gratis y ten en cuenta que entre noviembre y marzo, el primer domingo del mes, la entrada es gratuita. Claro, hay otros tipos de ticket más caros que incluyen diferentes beneficios como por ejemplo saltar la cola de espera, que junta muchísima gente para su ingreso. Pensá que como todos los atractivos internacionales tiene una zona de escáneres y de requisa, por ende llevar su tiempo. Así que si vas sin ticket o con el ticket comprado por internet básico, vas a tener tu espera antes de ingresar. El palacio abre a las 9 de la mañana y cierra sus puertas a las 17.30 o a las 18.30, dependiendo la época del año. El primer horario es el más tranquilo, ya sobre el mediodía el tráfico de turistas es muy grande. Una vez dentro es cuestión de dejarse llevar por su historia. Reconozco que no soy un apasionado de los museos o de este tipo de visitas, pero lo que ofrece el Palacio de Versalles es mucho más de lo que uno ha podido leer en libros. Experimentar y poder ver la magnitud del lugar, sus largos pasillos, la decoración de sus cuartos, el mantenimiento, la limpieza y el cuidado es de admirar. Ni hablar del arte con el que uno se topa cada paso, ¿no? Los museos del Palacio de Versalles fueron creados en 1837 por Camille Bayason, conde de Montalibé, por orden de Luis Felipe y son conocidos como Museo de la Historia de Francia. Actualmente la parte de el museo está situado en las salas, mientras que la parte central, a excepción del piso bajo, los grandes departamentos, las estancias privadas y los departamentos de la familia real fueron restaurados y pueden verse tal y como eran cuando estaban ocupados por los reyes. Tres palacios, inmensos jardines y un parque fascinante es lo que brinda Versalles. Si bien Luis XIII en 1661 armó ahí un pabellón de casa con un jardín, fue Luis XIV su verdadero creador desde 1668, ya que le dio su grandeza y marcó su destino. La Galería de los Espejos es simplemente hermosa. Una impresionante galería de 73 metros de longitud que tiene 375 espejos y 21 ventanas enfrentadas a los espejos que reflejan los jardines, dando la ilusión de un espacio gigantesco y que en su construcción era inédito en los palacios reales y principescos del siglo XVII. Ya más emparentado con el siglo pasado fue el lugar en el cual se firmó el Tratado de Versalles que dio fin a la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1919. Los impresionantes jardines de más de 800 hectáreas a lo largo de las cuales se extienden plantas y todo tipo de árboles, además de gran cantidad de estatuas, mármol, estanques y fuentes. Es prácticamente imposible recorrer la totalidad de los jardines, pero existen diferentes formas de intentarlo, por lo menos. Por ejemplo, alquilando una bicicleta o un coche eléctrico o bien con un trencito que recorre los jardines. Algunos de los puntos más importantes del jardín son el Gran Triagón, un pequeño palacio de mármol rosa, o el dominio de María Antonieta, lugar en el que la esposa de Luis XVI disfrutaba de una vida sencilla y campestre. Sin dudas, todo viaje a París debe incluir una mañana o una tarde en el Palacio de Versalles, porque es un verdadero viaje en el tiempo. Te invito a que te suscribas al canal y si te fue útil el video, espero tu me gusta. Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. Te espero en el próximo video.